Hola a todos nuevamente, en este video se mostrará lo que es el diseño y construcción de un robot araña Esta se muestra, es la arquitectura del robot, está compuesto por un microcontrolador Una tapa de potencia para lo que es la atracción y otra para el brazo robótico Sensores que están en la parte delantera, una cámara de visión Y esta es un diseño mecánico, tiene el brazo y aquí está en el programa de diseño, se digitalizó Se hizo el diseño mecánico de todos los componentes, las seis patas, la base para el brazo y la base para la cámara Aquí se puede ver ya completo, el brazo se hizo de aluminio y se utilizaron servomotores para su control Las pinzas se reutilizaron de lo que era el juguete original Este es ya construido el robot, esta es una imagen del lateral y ahorita se puede ver la misma posición lateral Pero ya con el robot hecho y esta es la parte de tracción Se utilizó, como se comentó, del juguete, lo que son los relevadores y se integraron al microcontrolador Que es el cerebro de nuestro robot Aquí está nuevamente una imagen Otra vista, el motor de las tenazas Eran las pinzas que tenía el robot en la parte frontal Y es como queda ya finalmente Integrado con la cámara y con el color final También parece un cangrejo El detalle es que pues había mucho cablerío por todos lados Y pues era la parte más difícil de la integración Este robot participó en un torneo El objetivo es limpiar playas Y ahorita se va a ver la demostración Se puede ver que ya está terminado con todos sus componentes Y esta es la prueba final a la que se enfrentó ¡Gracias! 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 El principal objetivo de este robot es cuidar el ambiente limpiando playas Espero les haya gustado Compartan, den like y suscríbanse ¡Gracias!